Pese a la crisis que registra petróleos mexicanos, Ciudad del Carmen sigue siendo la capital económica del Estado, asegura el secretario de Desarrollo Económico José Domingo Versunza Espínola, quien reconoció que Campeche se enfrenta a una situación muy compleja. El petróleo sigue siendo una actividad importante para el Estado e importante para Ciudad del Carmen, pero indudablemente este escenario está haciendo que Carmen tenga que diversificarse, tenga que especializarse en otros giros y va a salir fortalecido. La realidad es que los trabajos que estamos haciendo, la gente en Carmen es gente muy trabajadora, gente con una vocación empresarial importante y que está adecuando sus actividades y sus empresas a los nuevos escenarios que estamos teniendo. Versunza Espínola informó que Ciudad del Carmen la actividad petrolero continúa generando derrama económica, sin embargo la producción y los precios han bajado y es que dijo, en un lapso de 20 meses de estar a 120 dólares el barril, actualmente se encuentra a 30 dólares. Ese es el tamaño y el impacto que se ha tenido en la crisis a nivel mundial y a nivel del municipio de Carmen, pero se ha accionado rápido, se ha accionado de una manera eficaz. Indudablemente se sigue teniendo la inercia, las empresas siguen ajustándose, las empresas siguen haciendo sus reingenierías, sus rediseños para poder enfrentar de una mejor manera los nuevos retos que esta reducción y que esta industria está teniendo. El funcionario estatal reconoció la estrategia implementada por el gobierno federal y el estatal en establecer la zona económica especial que dará a la isla Carmelita ese plus que necesita para posicionarse y rescatar su economía. El establecimiento de la zona económica especial en Campeche, que indudablemente tendrá a Carmen como un pivote importante y que eso hará que resurja la actividad económica con un nuevo empuje y con un nuevo dinamismo. Estamos haciendo el trabajo que nos toca como gobierno del estado para dotar de los diferentes documentos y diferente información a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales para que la declaratoria la podamos tener a principios del próximo año y podamos ya tener o empezar a ver el impacto positivo de esta decisión. Con imágenes de Juan Vera, Elce Martínez, Telemán Noticias.